Bueno, ya empezamos con la primera entrevista de Unoticias y nos acompaña el ingeniero Gustavo Berresueta, subsecretario zonal 5 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para hablar sobre los logros de esta cartera de Estado que ya lleva seis meses de gestión. Buen día, ingeniero. Le saluda Valeria Gómez. Buenos días, muchísimo gusto. Qué gusto poder estar aquí con ustedes. Buenos días. Un gusto tenerlo aquí en Unoticias. Bueno, ingeniero, ya son seis meses de gobierno de Daniel Novoa. ¿Qué obras y proyectos han logrado cumplir pese, por supuesto, al poco tiempo que hay y a los pocos recursos que cuenta ahorita el Ecuador por la crisis económica? Bueno, entre las obras, los principales logros, quisiera recalcar, tenemos reactivar el puente de la Unidad Nacional. En este momento se ha reactivado esta obra. Lleva un 70% de avance y ha afectado las paralizaciones bastante a los usuarios, a la mayoría de los ecuatorianos, creo. Pero ya está reactivado. También tenemos, entre otros logros, yo diría, es continuar con la obra del paso lateral de Guaranda. Asimismo, tenemos un convenio que logramos firmar, un convenio tripartito que logramos firmar entre la prefectura del Guayas y el GAT de Daule para intervenir en la León Febrez Cordero, una vida también muy importante, justamente aquí en Guayaquil, que, bueno, en San Borondón, límite, San Borondón y Daule, este que ha tenido mucha afectación. Desde el año pasado se la quiso contratar, no se logró llevar a cabo el proceso, terminar el proceso de contratación, por lo cual se tuvo que dar de baja y se quería contratar este año por las demoras, el tema de financiamiento. Tuvimos las conversaciones con las prefecturas, el acercamiento con prefecturas. Hubo el interés, se logró firmar este convenio. También tenemos, entre otra obra muy importante, que ya lleva también así muchísimo tiempo sin terminar, es el Estadio de Pampas Coloradas en Galápagos. Una obra que llevaba, entre paralizaciones, reactivaciones, es una obra que se viene ejecutando, es del EXECOP, es un convenio con el Ministerio de Deportes. Ya por fin se logró terminar de pagar el anticipo del contrato complementario y también esperamos en unos dos a tres meses ya estar inaugurando esta obra que ha estado, como le digo, yo alguna vez fui a Galápagos y me decían que ese era el elefante blanco, pero ya se ha logrado reactivar y esperamos en unos dos, tres meses estar inaugurando esta obra. Ingeniero, usted topó el tema de la avenida León Fuerza Cordero, si quería tomarla, debido a que por varios meses moradores se habían quejado de esa vía, ¿no? Porque realmente encima las fuertes lluvias provocaron que los baches aumenten, pero quisiera saber realmente cuál es la actual situación, cuánto está avanzado y cuánto más o menos sería el tiempo aproximado en que esa vía esté totalmente completa. Ya, esta vía, primero la está ejecutando el tema de la carpeta asfáltica, del arreglo de la carpeta asfáltica, la está ejecutando la prefectura, gracias a este convenio. Esta obra es de aproximadamente ocho meses, tiene más o menos un mes de haber iniciado los trabajos, ya han comenzado primero con el bacheo y tienen que recapiar, colocar una carpeta nueva asfáltica de aproximadamente 10 centímetros a todo lo largo de la vía y con eso quedaría expedita. Adicionalmente, con el GAT de Dowler, la alcaldía, estamos revisando unos estudios de una regeneración que ellos han querido hacer desde hace mucho tiempo y no se les ha podido dar la viabilidad. Ya en este momento está prácticamente terminado, esperamos el fin de semana, el viernes, ya tener los estudios aprobados, con lo cual ellos también podrán comenzar a ejecutar la regeneración. Esta regeneración es de aproximadamente 37 millones de dólares, aunque está dividida en cuatro etapas. Sin embargo, las primeras dos etapas que van a ejecutar son de aproximadamente 12 millones de dólares y con eso arrancaría el GAT de Dowler, para hacer la regeneración y quedar esta vía expedita, con una nueva carpeta y regeneración de gordillos, aceras y todo esto, ciclovía también. Excelentes noticias, por supuesto, para los ciudadanos y por supuesto no solamente las personas de Dowler, sino las personas que transitan por ahí. Ahora, ingeniero, ¿de qué forma el Ministerio, o en su caso el Zonal 5, está en constante control de las vías y carreteras de estos que globan el Zonal 5? Las provincias que globan el Zonal 5, obviamente sin contar Guayquil, San Bruno y Durán, aquí en Guayas. Porque recordemos que previamente mencionaba que a inicios de este año hubo fuertes lluvias, hubo deslaves, los ríos aumentaron, caudales. Entonces, sí quisiera saber de qué forma se está inspeccionando esto y cómo esto está realmente, las calles se están regenerando, ¿no? Cómo están en constante control. Sí. Efectivamente, nosotros tenemos un monitoreo constante de parte de cada dirección. Tenemos las cuatro direcciones, lo que es Bolívar, Santa Elena, los ríos y Guayas, Guayas que también comprende Galápagos, monitoreando constantemente las vías. Se hacen recorridos, se hacen evaluaciones. Actualmente nos encontramos intentando atender los temas prioritarios, los puntos críticos. Ya se están contratando, justamente en estos días se han contratado algunas compras de asfalto, servicios de bacheo, que van a permitir mejorar en bastante la circulación, el tránsito en las vías, atender ciertos puntos críticos que han sido muy importantes. Hacer limpieza, se está haciendo también limpieza con alquileres de maquinaria de deslave, sobre todo en la provincia de Bolívar. Se está atendiendo constantemente, se hacen los monitoreos, se hacen los reportes de parte de los técnicos con recorridos. Como les digo, es un trabajo constante. Las provincias más afectadas, obviamente, son las de la sierra. Pero actualmente estamos, hemos terminado, por ejemplo, una limpieza de un deslave que hubo en la provincia de Bolívar, en la Chillane, San Pablo, me parece que fue. Y ahí estamos con el limpieza. Es un trabajo constante. Estamos con las maquinarias nuestras, a veces con las maquinarias alquiladas. Se atienden esto inmediatamente para poder poner a punto las vías. dándole servicio al usuario. Ahora, ingeniero, mencionaba justamente la provincia de Bolívar, si no me equivoco, en marzo, creo que fue, colapsó el puente del río Cristal, justamente porque aumentó el caudal del río y la tierra se fue cayendo al mismo río y este puente terriblemente cayó. ¿Cómo va el proceso de la reconstrucción de este puente? Ya, este puente, estamos haciendo unos convenios con la prefectura. Esto, si no es directamente la red vial estatal, sino que es prefectura. Estamos haciendo unos convenios, estamos movilizando dos puentes Bailies inicialmente para Bolívar. Van a ser cinco en total que se van a movilizar para Bolívar de estos puentes Bailies, con los que se podrá dar una solución temporal a estos temas de afectaciones en vías, ya sea por puentes, alcantarillas colapsadas, en donde es necesario colocar alguna solución para el tránsito temporalmente. Claro, ¿y se está haciendo algo para prevenir tal vez esto? Porque, bueno, realmente esto no es cuestión de lo que esté, del material, del puente, de lo que se haya realmente caído, sino es por cosas del, bueno, el fenómeno del niño que le atribuyen las lluvias, ¿no? Pero se está de una forma previniendo de que eso vuelva a pasar. Por supuesto, estamos en constante comunicación con la prefectura, que ellos también tienen bastante responsabilidad en el tema de limpieza de los ríos. A veces comienza, es algo progresivo, no es algo de un momento al otro. Generalmente, hay veces que sí son lluvias extremadamente fuertes que afectan al momento y no permiten una correcta, un trabajo tal vez preventivo o correctivo a corto plazo. Y generalmente, si hay una advertencia, una alerta, se han estado haciendo limpiezas en Bolívar, me parece que era en un puente cerca de Echandía, se han hecho trabajos, se hace constante monitoreo. En Echandía estamos también con un apoyo para suscribir un convenio y hacer un muro con el gas de Echandía. Nosotros daríamos el apoyo técnico. Y, como le digo, hay constante trabajo con las maquinarias que se limpian la aproximación del río al puente, la ribera, se hacen a veces los enrocados, se hacen limpiezas que son para evitar socavamientos, se completan, se hacen los enrocados. Eso sí es algo, un trabajo constante, no es algo de que podemos parar. Y eso es lo que estamos haciendo generalmente con administración directa. Pero, como usted dice, el mantenimiento que se está dando tiene que ser constante. Muchas afectaciones son progresivas. Si uno no... Hay ejemplos de alcantarillas colapsadas. Con una simple limpieza se limpia la alcantarilla y se le da vida a la alcantarilla y a la vida. Eso estamos ya contratando las microempresas. Es personal que nos ayuda con la limpieza de vías, alcantarillas, lo que es la mano de obra y nosotros también tenemos la maquinaria. Estamos repotenciando maquinarias, tenemos unos cupos que tenemos para alquiler de maquinarias cuando es necesario, para lo más prioritario, la intención es que siempre sea con nuestra maquinaria, por lo cual es que queremos primero atender nuestra maquinaria, dejarla a punto para poder atender estas situaciones que se van dando durante el largo del año y el invierno que estuvo. Claro. Ahora, la Federación Nacional de Transporte pesado del Ecuador había exigido al ministerio en marzo también, si no me equivoco, que haya control de pesos y dimensiones en las carreteras, que este mismo control realmente beneficia a la misma infraestructura para que a largo plazo no se esté dañando la carretera o la vía. ¿Se está trabajando en esto para que vuelva a haber este control? Sí, hemos tenido unos contactos con la Federación de Transportistas también, no es algo que solo ellos hablan y no se los escucha, tienen muchísima razón y nosotros estamos trabajando en normativas claras que nos permitan hacer los controles. Hay que repotenciar equipos para el control de pesos y dimensiones, tengo entendido que también esto más lo maneja la subsecretaría de delegaciones, del otro lado del ministerio, del servicio del transporte y estamos igual en constante comunicación para ver los mecanismos adecuados porque, como le digo, esto es, ha presentado irregularidades en el pasado y eso es lo que se quiere evitar desde funcionarios que no respetaban, no hacían respetar las normas hasta irregularidades del cobro de tasas no debidas, digámoslo así, por parte de los funcionarios cuando deberían ser sanciones a los conductores, se quiere ver sistemas de automatización, se está trabajando también con las delegaciones, ver alguna forma de implementar, como le digo, eso directamente la zona no lo hace, lo hace el servicio de transporte pero estamos trabajando constantemente en eso. Perfecto, ahora brevemente ya para terminar esta entrevista, ingeniero, quisiera topar el tema del quinto puente, ya han pasado 15 años de esta obra y inicialmente estaba por parte del gobierno hasta que el ASO cedió esta competencia a la alcaldía de Guayaquil y luego con la llegada de Daniel Novoa firmó el decreto de la suspensión de este traslado de competencia, ¿cuál es la actual situación del quinto puente? Justamente me estaba olvidando de esta importantísima obra, este es un hito ya, hemos logrado contratar la actualización de los estudios, ya está recientemente contratado, están trabajando en esta actualización de los estudios, esperamos en los próximos cuatro meses ya tener los estudios, igual nos van a ir dando por etapas, nos va a permitir hacer ya corridas financieras que permitan un análisis adecuado y que se pueda ver financieramente cómo hay que manejar el proyecto, eso es lo más importante de todo esto, lo que más urgente era ver el tema de la actualización del tráfico, se quiere ver el tráfico, analizar el tráfico que va a pasar por el puente para hacer corridas financieras que nos permitan ver un correcto análisis para la inversión que va a haber por parte, tiene que haber inversión en parte del Estado y de parte de la empresa privada, eso es lo que se quiere ver, poder analizar, poder tomar decisiones ya teniendo, por eso con esta corrida financiera que generaría porque se quiere tener un tema de cobro de peaje o alguna tasa para el uso, porque es una obra sumamente cara que se quiere hacer y se quiere ver una forma adecuada de financiamiento. Listo, muchísimas gracias Ingeniero por esa entrevista, por supuesto esperamos tenerlo en una próxima ocasión. Muchísimas gracias a ustedes, como les digo, estamos comprometidos con el Nuevo Ecuador, estamos trabajando arduamente no solo directamente del Ministerio sino con todos los GATS que nos permiten trabajar con ellos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, estuvimos con el Ingeniero Gustavo Berresueta, subsecretario zonal 5 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para hablar sobre la gestión de esta cartera de Estado.